Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo la cajita de esta box. La miro porque antes se llamaba Smilebox, yo que me quité la suscripción y bueno, pues otra vez he empezado a recibirla. Así que, bueno, pues os voy a abrir a ver qué trae. Eso sí, una de las cosas que tiene esta caja es que, bueno, pues podéis elegir parte de los productos que vienen. Esta es la edición, como veis ahí, la cojo que pesa un poquitín porque es un poco grande. Es la edición elegido producto del año. Ya sabéis que últimamente, o llevan unos años, que en Barcelona pues hacen como una especie de fiesta con todos los productos que se premian y bueno, pues le suelen poner este símbolo. Bueno, pues vamos a abrir la caja que viene llenita de cosas. Bueno, pues lo primero que viene es este de la marca Regina, que es para limpiar la casa. Es un paquete de papel. Yo esta marca no la conocía, pone que traen 100 hojas extra grandes y con 3 capas. Es decir, que si nos ponemos a limpiar los cristales, no vamos a necesitar, como hay alguna gente que hace así, que manera de desperdiciar papel, ¿no? Coges uno, pues eso, te compras el Regina este y ya está. Luego viene de la marca Dulce Sol. Estos son todos sorpresas. Aparte que yo tengo una memoria a veces de pez y ya no me acuerdo ni qué pedí. Y la tarjeta tiene que estar por ahí abajo, no sé si la habrán puesto en la parte de abajo. Este no lo pedí seguro, pero tiene una pinta muy buena. Que es de la marca Dulce Sol. Bueno, pues luego así para que lo veáis. Bueno, pues son estos bocaditos de naranja con algas, salvado de trigo, soja, avena y zumo de naranja. Son así un poco verdes. Así que, bueno, las que nos gustan las cosas naturales nos gustarán. Ya estamos como los japoneses, todo con algas. Eso está muy bien, que hay que mejorar el tiroides, que yo por lo menos lo tengo orgullo. Bueno, otro producto que viene es este producto elegido del año a la innovación, Velarte. Es un snack de espelta y avena. Me he puesto muy lejos, me voy a tener que acercar porque no llego para que veáis los productos. Espero que los estéis viendo bien. Pero bueno, ¿qué más? Este sí que lo elegí, de la marca Yogolinos. Son estos yogures o tarrinas que no necesitan frío, que vienen pasteurizados. Y bueno, pues son para los niños. Y bueno, pone... Uy, que lo estoy enseñando al revés, ¿no? Sí, es que así y yo lo veo al revés. Yo no sé por qué. Deberían haberlo hecho pensando en las youtubers, el tema de etiqueta. Bueno, pues pone aquí algo del calcio, fuente de calcio, magnesio, que contribuye al desarrollo de los huesos. Y zinc, que contribuye a la función normal del sistema inmunitario. Así que ya sabéis que nosotras también tenemos que tomar cosas con zinc. Si queremos evitar ciertos resfriados y ciertas cosas. No necesitan fríos, vienen tres de fresa y tres de frambuesa. Bueno, otro más de tres de plátano y tres de melocotón. Genial, que me vienen a mí estos productos. Luego viene la Pascual, esta que están anunciando todo el tiempo. Que seguramente le habrán dado un premio al sabor o algo así. Porque es un 0% pero no sabe a leche desnatada. Así que... Muy bien. Ese me parece que también era un producto sorpresa. Ya me acuerdo. Luego cerveza. Mau de limón. Vienen dos. Luego vienen los ya te como. Que este es el de pasta carbonara. Está muy bien. La verdad es que... Este tipo de cosas... Hay veces que el resultado no es muy espectacular. Pero más que algún día estos que no tienes nada que comer porque no te ha dado tiempo a hacer nada con la niña. A mí por lo menos me viene bien. Este es de Arroz 3 Delicias. Y este es de Couscous. ¡Qué bien! Me encantan los sabores extranjeros. Luego vienen las pechugas de pollo al natural de Matachín. Estas sí que las he probado. Están riquísimas. Luego viene otro más de Velarte. Pero este es con quinoa. La verdad es que entiendo que le hayan dado algún premio seguramente. Premio a la innovación igual que el otro. Así que seguramente será toda la línea. Porque está muy chulo eso de que haya un snack así saludables. Luego, ¿qué más? Bueno, pues aquí viene una limonada por lo que veo. Ah, este... Fresh Tea. Pero mine. Así que habrá que meterlo en frío. Moverlo. Y azamparlo. Más snacks. Por eso vienen varios. Pero podrían venir más. Porque esto van a caer. Mira, este es sal de Ibiza. Y pimienta. Y este... De algas. ¡Qué bien! Con lo bueno es que son las algas. Y nosotros años y años sin comprar ni utilizar algas. Y luego otro de Ya te como. De macaroni and cheese. Uf, este tiene que tener calorías por un tubo. Podrían hacer versiones de estas que no tengan tantas calorías. Y sin glutamato. Que todas estas cosas tienen mucho glutamato. Y no se puede uno pasar con el glutamato. Pero bueno, yo reconozco que está bien tenerla. ¡Hala! Esto sí que seguramente lo elegiría yo. Es que no me acuerdo que elegí. Y bueno, pues de la marca Leotron. Vitamina C. ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vitamina C. Y a ver si es un poquito más barato. Porque hay una vitamina C. Que no me acuerdo ahora cómo se llama. Ya me lo dejáis en comentarios. Por favor. Que viene en la farmacia. Y es que vale súper, súper cara. Y bueno, pues esta es efervescente. Sin azúcares. Y genial. A ver si hace más productos así. Sin azúcares. Con stevia. Con glutamato. Y luego. Con el hogar Just One. Bueno, pues una hoja puede ser suficiente. Papel higiénico. Si os reís. Pero todas compráis papel higiénico. Así que. No está de más. Que también venga. Y sobre todo. Pues. Pues eso. Que sea papel higiénico. Chulo. Bueno, pues. Se acabó la gajita. Y luego. Esto ya sí que me parece un poco mal. Así que no sé qué tal va a quedar el vídeo. Porque estoy aquí. Dando un poquillo de caña. Bueno. Es que vienen todos los papeles. Debajo. De todo. Pues eso. Las florituras que vienen. Para que los productos no se muevan. Entonces. La tarjeta. Estaba abajo. Tendría que sacar todos los productos. Para poder comprobar. Si viene. Si no viene. Bueno. De todos modos. Por lo menos. Está bien que venga. Porque al principio. Dude si venía. Bueno. Pues estos son los productos. Que. Que yo podía elegir. Os lo acerco así un poco. Para que los veáis. Y estos. Los que vienen sorpresa. Y luego también viene. Bueno. Pues. Algún. Descuentillo. Este por ejemplo. Es para VivaDog. Así que si. Quereis comprar la primera caja. Por 4,90. Uy. No lo debería haber enseñado. Y. Y que más. Bueno. Pues viene de Bebenube. Un 50% de descuento. También lo podéis ahí. Ver. Qué mala soy. Enseño todos los descuentos. Los comparto. Bueno. También vosotras. Luego suscribéis. Les dais a like. Me dejáis comentarios. Y luego. El robot. Que ha sacado. Molinex. Viene una propaganda. Oye. Ya podía venir uno. Eso hacía yo. Una demostración chula. De cómo funciona. Aunque no venga con el Jordi Cruz. Este. Que da una caña. El tío. Y luego. También viene. Pues. De Roventa. Bueno. Por los productos. Que han sacado nuevos. Que han sacado. Bueno. No viene aquí. Pero han sacado como una especie de plancha. Estas de vapor. Y luego han sacado. Cosillas para el pelo. Pues eso. Propaganda. Bueno. Pues esa es la review. De la cajita de este mes. Ya estos meses. La voy a subir. Porque bueno. Me voy a suscribir. Una temporadita. Para que también veáis otras novedades. Y nada. Que os suscribáis al canal. Que le deis a like. Que veáis otros vídeos. Como los que se enseño por aquí. Y que me dejéis comentarios. Hasta luego. O. O.